Integral de x cuadrado por seno de 2x diferencial de x. Bueno, u va a ser x cuadrado diferencial de v seno de 2x. La derivada de u es 2x y v sería la integral de seno de 2x, ¿cuál es? ¿Cómo? Deja la droga ya. Menos coseno de 2x. No, es que integrar no es derivar. A ver, integral de seno de 2x diferencial de x. Necesitas la derivada de esto, lo de dentro, aquí. Entonces pones un medio fuera y un 2 dentro. Y te queda un medio por menos coseno de 2x. ¿Vale? Menos coseno de 2x partido 2. ¿Qué pasa? ¿Y eso no lo puede separar y poner integral de seno de un pueblo? No, porque esto es una función. Ya estamos con el seno. ¿Cómo lo va a separar? Seno de 2x. No lo puede separar. Seno no es nada. Es una función sobre algo. Sobre un parámetro. Entonces esto sería u por v. O sea, menos x cuadrado por coseno de 2x partido 2 menos la integral de v diferencial de u. El menos, pongo aquí un más y me queda coseno de 2x partido 2 por 2x. El 2 se simplifica con el 2 y me queda menos x cuadrado por coseno de 2x partido 2 más la integral de x por coseno de 2x. ¿El qué? Este 2 con este 2 se simplifica. Ahora me queda esta integral. Pues hago u igual a x y diferencial de v igual a coseno de 2x. Una pregunta, José Luis. Cuando tú el menos x cuadrado multiplicas por el coseno, lo estás metiendo en partido 2 y no lo multiplicas arriba. En una multiplicación. Menos x cuadrado por coseno de 2x partido 2. Aquí es como si hubiera un 1. 1 por 2 es 2 y arriba esto. ¿Qué? Te va a tener que meter ver oca. La integral de coseno de 2x es seno de 2x partido 2. Entonces me quedaría. Menos x cuadrado por coseno de 2x partido 2 más u por v, x por seno de 2x partido 2, menos la integral de V, diferencial de V, que es la integral de Vlad. Que es la integral de seno de 2x partido 2, que ya es inmediata. Me queda menos x cuadrado, voy a poner aquí abajo Menos x cuadrado por coseno de 2x partido 2 Más x por seno de 2x partido 2 Menos, el 2 este lo puedo sacar fuera como un medio La integral de seno de 2x que la tenía por aquí Menos coseno de 2x partido 2 Pongo aquí más, aquí coseno de 2x y aquí 2 Fácil, fácil